Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para las personas del signo acuario en el mes de abril de 2020. ¿Cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo acuario en el mes de abril de 2020? Gracias. Bien. 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 A ver, ¿qué te están diciendo las cartas acuario? Acuario. Acuario. Ese hombre que te cuida, que te protege. Ese hombre con la cual la pasas bien. Te va a traer bastante inseguridad. ¿Por qué? Es muy probable que este hombre se aleje de tu lado. Tres de oros. Bien pueden ser por cuestiones laborales. Laborales, de estudio. El tres. De bastos. No se habla de viajes, de avanzar, de hacer planes. La carta del carro es el viaje y está invertido. Y se puede interpretar como un viaje que es un error. La cuestión que este alejamiento, que este viaje de esta persona a la cual amás, te trae bastante frustración. Considerás que este alejamiento es una falta de sentido común. Vos, Acuario, le reclamás a esta persona que no es justo que se vaya, que no es conveniente que se vaya. Y este hombre te dice, o esta mujer que se va de tu lado, te dice que lo necesita para progresar en el trabajo, para tener éxito a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de profesión u oficio. Y esa es la disyuntiva en abril para vos, Acuario. Vamos a ver qué más. Cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo Acuario. En el mes de abril de 2020. Encontré una música se llama Música relajante o Música para meditar sin derechos de autor. Dura media hora. Está espectacular. ¿Vos crees que este hombre o esta mujer que se aleja te va a engañar? ¿O te está engañando? Te viene un poquito de celos. Este hombre te dice, y bien en algunos casos este hombre o esta otra persona puede ser del elemento agua, cáncer, escorpio, piscis, te dice, mirá, es lo que necesito para solucionar mi economía, para mi profesión, para mi estudio. Y a vos te suena como un engaño. Este viaje te da amargura. Inclusive algunas personas del signo Acuario el alejamiento de esta persona, de este ser querido, de este ser amado, te debilita de manera económica. Incluso el alejamiento de esta persona te perjudica económicamente. Este hombre, esta mujer, te dice, es necesario irme para traer mayor bienestar y mayor estabilidad. Bueno, el viaje. Y muy posiblemente sea todo de una manera bastante sorpresiva. esta persona que se aleja te propone algo como un acuerdo. Como diciendo, está bien, mirá, yo te prometo si me voy que cuando vengo hago tal y cual cosa. O nuestra vida va a ser de tal y cual manera. pero a vos esto te parece una tontería y una falta de sentido común. El malestar. Sego un matecito. ¿Cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo acuario en el mes de abril de 2020? hoy tengo un asado con los compañeros de la secundaria unos amigos buenísimo bien. Realmente Acuario no cree que este hombre o esta mujer se aleje por trabajo por estudio por negocios no cree que este alejamiento va a traer bienestar inclusive económico bueno no ha habido invertido la pérdida económica incluso todo lo contrario Acuario cree que este alejamiento lo va a perjudicar económicamente y que esta persona que se aleja lisa y sencillamente la muerte el caballo de copa invertido la está engañando Acuario piensa acá cambió algo no me quiere más hay otra mujer o simplemente se quiere alejar y se aburrió de mí u otro hombre bien bueno si mira dos de copa invertido el vicio la lujuria el falso amor bien el sol fondo de mazo acá la excusa del alejamiento o el pretexto o el aparente motivo es la búsqueda del éxito pero lo que Acuario cree que esta persona quiere liberarse de ella o de él y la mujer Acuario si está embarazada y este hombre se aleja ese sentimiento de abandono es mucho más fuerte bien eso es todo por consultas personales enviame un correo muy simple tarot arroba gmail punto com mi nombre es Jorge Luis Duarte nos estamos viendo